Alejandro García Padilla, senador del Partido Popular Democrático PPD de Puerto Rico, está en la ciudad de Nueva York buscando respuestas para enfrentar con éxito el problema del crimen en la isla. El ilustre visitante nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, en noviembre serán las elecciones gubernamentales en la isla de Puerto Rico. Cuéntanos a ver cómo usted piensa ganarse a los electores. Mira, la campaña va muy bien. La gente está respondiendo muy bien. El país tiene un problema muy serio de crimen. El país vive atemorizado. Más de mil asesinatos en un año en una isla que, como sabes, tiene poco más de tres millones de habitantes. Este ha sido, sin duda alguna, el cuatro años más sangriento de nuestra historia. Y nosotros hemos presentado un plan anticrimen, que te lo traje para, por supuesto, tu evaluación, que atiende el problema del crimen de una manera distinta y de una manera comprensiva. A ver, ¿qué piensan hacer para combatir el crimen? Que como usted mismo ha dicho, esto es grave en la isla de Puerto Rico. La gente no quiere salir ya cuando es de noche. Incluso a las doce ya de la noche la gente ni quiere hacer un par en la luz roja. Así es. El temor es a todas horas. Los tiroteos suceden en el expreso a plena luz del día. La gente vive atemorizada. Las víctimas inocentes son muchas. Nosotros vamos a intervenir con el crimen a partir de enero del 2013 con tres pilares principales. Número uno, intervención. Número dos, prevención. Y número tres, rehabilitación. Una intervención distinta. Vamos incluso a activar la Guardia Nacional para impedir que sigan entrando drogas y armas a la isla. O sea, como sabes, el mercado que le interesa el cartel de la droga en Latinoamérica no es particularmente el mercado de Puerto Rico. Allí solamente se queda el 8% de la droga que pasa. El 92% de la droga que pasa viene hacia los Estados Unidos. El 42% de la droga que se consume en los Estados Unidos pasa a través de Puerto Rico y el Caribe. Lo que le queremos decir tanto a los Estados Unidos como a los carteles de la droga es que si quieren llevar droga a otras jurisdicciones por Puerto Rico, no va a ser porque allí vamos a intervenir eficientemente contra el problema de la droga. Vamos a hablar de otro tema porque lamentablemente el tiempo es muy corto, que también están afectando a la isla y que se está hablando mucho en la isla. La educación se critica mucho de por qué más estudiantes no hablan el inglés, siendo Puerto Rico un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Mira, es un problema muy serio. El Departamento de Educación en Puerto Rico está en su peor momento en 70 años. De cada 40 mil niños que entran al sistema, solamente 28 mil se gradúan. De hecho, eso tiene injerencia sobre el tema anterior, porque la mediana descolaridad de los confinados, de los presos, es décimo grado. El problema de deserción es gigante y hay una correlación absoluta entre la deserción y el crimen. Y en ese sentido, pues para combatir el crimen eficientemente, en el área de la prevención de los tres pilares que te mencionaba, la educación es uno de esos pilares. Ok, vamos a hablar ahora sobre la salud. Más de 40 mil puertorriqueños en la isla no tienen cobertura médica. Y el problema se ha agravado en los últimos años. El gobierno cambió el modelo de salud, que estaba teniendo problemas, pero lo cambió para empeorarlo. ¿Por qué? Porque ahora se dan menos servicios. De hecho, hasta hace poco hubo cientos de miles de puertorriqueños que no tenían una sala de trauma, particularmente en el sur de Puerto Rico, que no tenían una sala de trauma donde acudir rápidamente, porque no existía el servicio. Docenas de especialidades no tienen cubierta en el sistema público de salud. La verdad es que implosionó el sistema. El pago del gobierno a los proveedores de salud no se hace a tiempo. Es una crisis que se ha provocado. Y, por supuesto, algo que se discute por años, el estatus de la isla. ¿Cuál es su postura en cuanto a esto? Nosotros creemos en el desarrollo del Estado Libre Asociado. Sabemos que la estadidad sería terrible para la economía de la isla. Sería, además, una imposición adicional de más de mil millones de dólares en contribuciones federales que hoy Puerto Rico no paga y que la economía no está lista para afrontar. Nosotros creemos en el desarrollo del Estado Libre Asociado, porque es el único mecanismo para continuar la unión permanente que tenemos con los Estados Unidos de América, pero seguir siendo la nación que somos, seguir siendo puertorriqueños. Y eso es para nosotros vital también. ¿Piensa usted que debe ser el territorio estadounidense? Nosotros entendemos que el Estado Libre Asociado es un estatus único, y así es reconocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un estatus único que fue creado por la voluntad de los dos pueblos, del pueblo de los Estados Unidos y del pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué piensa del gobernador Luis Fortunio? Yo creo que sus 15 minutos de fama están por terminar. Hoy Puerto Rico vive peor en el crimen. El desempleo está ya sobre el 15% nuevamente. Es terrible lo que se está viviendo. La tasa de participación está en 39%. La economía está por debajo de 0% en su crecimiento. Y en ese sentido, pues, todos los sectores, la educación, como tú mencionabas, la salud, como tú mencionabas, en todos los sectores estamos peor ahora que antes. ¿Y qué usted le tiene que decir a aquellos que dicen que usted no es muy claro en sus respuestas? Que vean esta entrevista. Bueno, lo otro que le queremos preguntar rapidito, porque ya, lamentablemente, el tiempo apremia. ¿Qué piensa usted sobre el discurso del presidente Obama? Mira, me parece que particularmente los latinos acá en los Estados Unidos tienen que estar a mucho agrado con el discurso del presidente. Le da una nueva visión a los Estados Unidos, una visión de esperanza. Y trató de hacer una coalición de los americanos, reunir a los Estados Unidos. Ya basta de la separación de los republicanos y los demócratas. Algo similar a lo que tenemos que hacer en Puerto Rico, los PNP y los populares. Reunir al país para trabajar juntos hacia el futuro. Mencionó de una manera muy fuerte la reforma migratoria. Y me parece que los latinos en los Estados Unidos, y yo hago un llamado a los puertorriqueños, a respaldar a Barack Obama en la próxima elección. Barack Obama respalda a Puerto Rico. Y, por supuesto, Puerto Rico respalda a Barack Obama. De hecho, pueden entrar a obamaporpuertorrico.com. Bueno, muchísimas gracias, señor Padilla, por su visita aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias a usted. Gracias a usted. Y recuerde que para más información sobre esta entrevista pueden entrar a univisionnewayork.com. Enrique, regresamos contigo.